Y seguimos saliendo del tema. En Nueva York, la policía asegura que incluso si hubiera entrado inmediatamente al centro de inmigrantes, donde un pistolero mató el viernes a 13 personas, nadie hubiera sobrevivido. Conectamos con Manhattan. María Santana, más datos, por favor. Adelante. Así es, Camilo. Según la policía, fue tan brutal este ataque que ninguna decisión que hubiesen tomado hubiese cambiado el resultado. Mientras tanto, han dado más detalles sobre el presunto asesino y la ciudad de Binghamton ha empezado la triste tarea de despedir. A las víctimas. Según las autoridades, este es el pistolero responsable de la peor masacre en la historia de la ciudad de Binghamton, Nueva York. Gibberley Boon, de 41 años, entró armado con dos pistolas al edificio de la Asociación Cívica el pasado viernes y mató a 13 personas antes de quitarse su propia vida. La policía informó que llegó al lugar tres minutos después de la primera llamada al 911, pero sus acciones han sido criticadas, ya que tardaron 45 minutos antes de entrar al edificio. Sin embargo, el fiscal del condado, Jerry Mullen, aseguró que por la cantidad de disparos y la gravedad de las heridas, nadie hubiese sobrevivido aún si la policía hubiese ingresado inmediatamente después del inicio de la masacre. Además, revelaron que Bing, un ciudadano estadounidense de origen vietnamita, podría haber estado frustrado por su reciente despido de la compañía IBM y por hablar mal el inglés. El hombre había tomado clases en el centro, pero según las autoridades, aún no está claro que lo llevó a cometer este horrendo crimen o si el lugar o alguna persona en específico era el blanco del ataque. Mientras tanto, con vigilias, rezos y lágrimas, los residentes de Binghamton se han unido en dolor para recordar a las inocentes víctimas de esta tragedia. Entre ellas, se encuentran personas de diversas partes del mundo, incluyendo China, Haití, Brasil y los Estados Unidos. Por su parte, Camilo, líderes comunitarios en Binghamton prometen que a pesar de la tragedia, la asociación cívica volverá a abrir sus puertas para continuar su labor de mejorar las vidas de los inmigrantes. Camilo. María Santana, una pregunta. ¿Se ha descartado totalmente que haya sido un crimen de índole terrorista o un crimen de odio? Sí, Camilo. La policía cree que este fue el acto de un solo individuo que se sentía deprimido por haber perdido su trabajo, por no saber hablar muy bien el inglés. Durante el fin de semana, un líder del grupo Pakistán y del Talibán había tomado responsabilidad por el acto, pero la policía ha totalmente descartado esa posibilidad. María Santana, muchísimas gracias por todos esos detalles desde nuestros estudios en Nueva York. Muchas gracias. Gracias.